Buenos días. Buenos días, amigos y amigas de este espacio de Enya Radio. Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Escuela. Y con este llegamos al número 96. Miércoles tras miércoles aquí nos encontramos en la escuela. Como sabéis, estamos en Enya Radio y son las 11 de la mañana del día 24 de enero, miércoles. Estamos en directo por Enya TV y posteriormente nos podéis escuchar en los podcasts de YouTube, iVox, Facebook o en Enya TV. Con este programa volvemos a una serie que comenzamos dedicada a conversar con nuestros escritores y escritoras, es decir, personas de Villa Rubia que han publicado libros en los últimos años. Ojalá, y la lista no se agote con la persona que tenemos hoy, sino que se sigue incrementando de forma considerable en el futuro. En esta ocasión vamos a conversar con una persona de nuestro pueblo que tiene una larga experiencia que nos va a ir relatando en este programa. Hablamos de Pablo Sánchez Crespo Párraga. Es una tremenda alegría volver a hablar en la Escuela de Libros y con personas que dedican parte importante de su tiempo a este tema, ya sea leyendo, escuchando, escribiendo, en definitiva viviendo la experiencia de escribir. Os habla Ángel Morales Camacho y quiero comenzar agradeciendo a José el control del sonido. Buenos días, José. Buenos días a todos. Buenos días, Pablo. Buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, pues hoy, día 24 de enero de este 2024, se celebra el Día Internacional de la Educación, Día Mundial de la Cultura Africana, Día Mundial del Síndrome de Moebius, que es una enfermedad neurológica que produce la falta total de desarrollo. Y en España es el Día Nacional del Periodista. Un 24 de enero del año 41 muere asesinado el emperador romano Calígula, a los 29 años de edad, por su guardia pretoriana. Un 24 de enero de 1556, un terremoto debasta la provincia china de Sensei, el más mortífero del que se tiene constancia, en el que murieron aproximadamente 830.000 personas. Un 24 de enero de 2004, la sonda espacial Opportunity aterriza en Marte. El 24 de enero de 2009, en el mar Cantábrico, se bate el récord de la ola más grande registrada en España, con 26 metros. Y por si alguien tiene algún interés, hoy, día 24 de enero, en la Feria de Fitur, se celebra el día dedicado a Aranjuez. Muchas gracias, José, por estos datos que nos refrescan épocas pasadas y también presentes. Decir que sí, este fin de semana comienza la Feria Internacional del Turismo, donde estará representado también nuestro pueblo. Así es que quien quiera y tenga bien se puede acercar por Madrid para ver este importante acontecimiento. Bueno, agradecer a Paulino y a Antonio la difusión que hacen por las redes y ya vamos a ir entrando en materia con el tema de hoy. Decía que íbamos a hablar con Pablo Sánchez Crespo Párraga. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, pues hagas una breve presentación. Cuéntanos para que las personas, seguramente muchas personas te van a situar, pero para que te sitúe la gente quién eres, qué relación tienes con este pueblo desde que naciste. Pues todas, todas. Pues buenos días, lo primero, buenos días. Pues bueno, yo soy Pablo Sánchez Crespo, soy hijo de Pascual y de Natalia. Nací en el año 1962 y puedo contar una anécdota que creo que con eso mucha gente me reconocerá. Que yo a los 12 años o 13 años, más o menos, pues yo repartía pienso, mi padre tuvo un molino de pienso y yo repartía pienso por este bonito pueblo con aquel burro y aquel carro. Y creo que con eso, pues bueno, me reconoceréis, mucha gente de mi edad, la gente más joven no. Pero bueno, siempre he estado vinculado a mi pueblo porque son mis raíces, son mis padres, mis hermanos. Y el estar hoy aquí, pues bueno, es porque en mi vida me he dedicado muchas veces a escribir, pero bueno, nunca he publicado nada. Y a raíz de una etapa un poco complicada de mi vida, pues tomé la decisión de escribir un par de libros. Uno que se ha presentado ahora, un pequeño libro, y después pues presentaré una novela. Pablo, no vayamos anticipando contenido. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que ya con lo del burro te sitúan muchas personas. Ya me conoce mucha gente, ya me conocerá mucha gente. Sí, sobre todo las personas que tengan de 60 años para arriba porque cuando hablamos a los más jóvenes ya me partí con un burro. De gente joven no me conocerá. Bueno. La mitad de ellos, no, la mitad no. Porque luego después de aquí pues te fuiste a vivir fuera y ya estabas. Claro, yo me fui a Manzanares, luego empecé en Madrid y ya venía de visita a Villarruz. Bueno, pues vamos a ver, Pablo, vamos a empezar por tu infancia, por esas raíces villarruvieras que tienes. Perfectamente, me parece. Y vamos, como estamos en un programa que se llama En la Escuela. Vamos a empezar por el principio. Por el principio. Cuéntanos cómo era, a qué escuela fuiste, qué maestros tenías, dónde estaba esa escuela, porque seguramente en tu época todavía no había ninguno de los colegios que hay construidos ahora. Yo la, el recuerdo, porque he estado pensando en ello un poco, la primera escuela que yo estuve fue en el ayuntamiento. En la parte de atrás del ayuntamiento. En la parte de atrás que se hizo después un consultorio médico o algo de eso. Sí, y ahora en el centro de la mujer. Algo de eso, sí. Y yo la primera escuela que recuerdo fue ahí con un maestro, se llamaba Don Nicolás. Don Nicolás. Esa es la primera vez que yo estuve en esa escuela, que en la parte de arriba estaban las chicas. Sí. Había que subió en una escalera. Y después, ya no sé, ya recuerdo el Rufino Blanco. Ya fuiste al Rufino Blanco. Sí, cuando ya era mixto, es que hay una… Rufino Blanco se inauguró en el año 69, o sea que seguramente, claro, tú tenías siete años, es probable que estuvieras ahí un año o dos en el ayuntamiento. Y después fue al Rufino Blanco. Al Rufino Blanco. Y allí, ¿recuerdas compañeros? Sí, pues mira, recuerdo a mucha gente, a José Antonio, por ejemplo, a Francisco, tu hermano, a Pedro Noves, a Francisco Bornes, o sea, mucha gente. Y gente que ya no está. Antonio Selvacano. Y te acuerdas, Pablo, de… ¿a qué jugabais? Porque allí había recreo, había patio de recreo. Allí, pero había una pista de alquitranada, que jugábamos a fútbol, pero normalmente pues se jugaba a los platillos, bolas, y a veces nos íbamos con las chicas a meter la pata o a estar con ellas, pero a jugar con ellas, ¿no? Sí. Aunque decían que si estabas con chicas eras mariquita, pero bueno, decíamos, bueno, seremos mariquita. Que lo digan, pero estoy allí, ¿no? Pero estoy allí, bueno. Y no había tanta historia, no había más juguetes, es que yo no recuerdo, había eso, un balón, dos balones, tres balones… Sí. Y jugábamos pues en la pista que la hicieron, estando yo ya dentro del colegio, me acuerdo de que la hicieron, y esos eran los juegos que tengo. Esos eran los juegos. Y ya de la etapa allí en el Rufino Blanco, ¿con qué maestros o con qué maestros? Ya era mixto, ya. Ya era mixto. Allí iban chicos y chicas juntos a la una. Sí, sí. El recuerdo que tengo era mixto ya. ¿Y quién fueron tus maestros, alguno que…? José Luis Muñoz, que lo conoce, Fortuna, Antonio Fortuna. Sí, ¿quién más había? ¿Quién más había? Espera, que me recuerde yo. Me imagino, estaría Gloria, estaría Luis, estaría Paco Torija. No, ah, perdona. Bueno, es que yo estaba en el otro. Yo estuve con ellos en las escuelas esas también. ¿Las que había junto al cuartel? Sí, ahora que… Sí, con tu hermano, con Francisco. En esas escuelas estuve yo también. Ahora que lo he recordado… Sí, ellos estuvieron mucho tiempo fuera del Rufino, en dos aulas que había junto al cuartel. Exactamente. En una había chicas con don Gloria, con doña Gloria y en la otra estábamos nosotros con don Luis. Con don Luis. Sí. Yo no me acordaba de eso, pero ahora que lo has dicho, sí, me acuerdo perfectamente donde está el Chachar ahora. Sí. Ahí había dos escuelas que sí, me acuerdo perfectamente de ahí. Y ya en el Rufino Blanco, pues me acuerdo de José Luis Muñoz, Antonio Fortuna, doña Loli, que era la profesora de inglés, don José Luis… Guijarro. Guijarro. No me acuerdo así más de más profesores. Había un profesor, don Eduardo, que era de Torrarba de Calatrava, muy alto. Es que no me recuerdo. Y vamos a ver, Pablo, en aquella época, ahora como te has dedicado a escribir un poco, ¿tú recuerdas que a alguno de estos maestros o maestras le dieras importancia a lo que los chicos escribíais en aquellos momentos? No, era distinto. No se tenía muy en cuenta lo que… No, además, ¿sabes? Yo he escrito, no soy un gran escritor, evidentemente, pero yo escribía a muy temprana edad, pero no lo enseñaba a nadie. O sea, a mi madre, que se lo leía, pero yo creo que no había nadie más que… En la escuela no recuerdas tú de ponerte a leer una cosa que hubieras escrito. Sí, pero no, no, eso no. Ni una redacción siquiera, ¿no? Aunque fuera… No, yo no recuerdo nada de eso, nada. Eran otros tiempos, ahora yo creo que… Eran otros tiempos y además el que te llamaran a la pizarra te ponía muy nervioso, porque según qué profesor te ponía muy nervioso. ¿Y alguno de ellos te dejó algún significado positivo a alguien que diga, oye, fíjate, aquella persona… A mí, que perdonen los demás, José Luis Muñoz. Para mí fue un hombre que… entrañable, tengo un muy bueno… Antonio Fortuna el hombre también, pero el mayor de ellos… Yo veo a Antonio Fortuna y veo a alguien de mi vida que… José Luis Muñoz me dejó muy, muy buen recuerdo a mí. Sí, luego se fue al colegio Andrés Villalobos y llegó a ser director de ahí también. Bueno, pues es una etapa que estarías, me imagino, hasta los 14 años, ¿no? Sí. 14 años… 14 años… y querías que escucháramos a Phil Collin con una canción, cuando te decía que eligiera alguna canción… Me dijiste esta de Phil Collin, ¿no? Pues sí, porque de Phil Collin… Ahora, ahora la ha hablado. No, 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 no… Gracias por ver el video It's another day for you, me in paradise Oh, thee twice Cause it's another day for you, me in paradise Pablo, ¿qué te quería decir o qué te quiere decir esta canción de Phil Collins? Pues esta canción de Phil Collins se la dedica a las personas que están en la calle Yo hubo un momento que más tarde hablaremos de eso Estuve en la calle y yo la he escuchado muchas veces porque me trae recuerdos de aquella época Te trae recuerdos y crees que hacía un pequeño homenaje a esas personas Sí, además es un pequeño homenaje porque hay un videoclip de esta canción Que hace un homenaje que te emociona Cuando tú has vivido esa situación, te emociona Seguramente a todas las personas que lo vean les pasará lo mismo Yo creo que sí Bueno, hemos hablado de tus primeros años, hemos hablado de tu escuela Vamos a hablar ya de tu juventud Tu juventud, estamos hablando adolescencia, 13, 14 años Ya nos anticipó que andabas con el burro repartiendo grano Y no estudiaste entonces, no tuviste oportunidad de ir al instituto No, mi padre se despidió de una bodega que trabajaba aquí en Villarrubia Y decidió montar un pequeño molino de pienso Y entonces pues dijo que teníamos que trabajar Toda la mano de obra allí Claro, era otra época, era otra esta Y bueno, a mí me compró un burro porque yo tenía 13 años 12 o 13 años Yo no recuerdo de ir al viaje de fin de curso, no recuerdo porque había que trabajar Ya Y entonces compré un burro y un carrito Y yo iba por el pueblo repartiendo por las casas, pienso Sí, entonces que había muchos animales Había animales en todas las casas, evidentemente Y yo era, pues repartía, pienso, trabajar todos los días Todos los días trabajar ¿No te planteó tu padre la posibilidad de ir? No Entonces ya se iba a dar miel a estudiar Claro, claro Personas de tu edad iban a dar miel, algunos a Ciudad Real Bueno, esa era la tónica Mi padre no nos dio la opción de estudiar Yo no recuerdo a lo mejor por qué no quisimos Pero no, yo a los 12 o 13 años Yo recuerdo de querer irme a la excursión Y mi padre me dijo que los animales tenían que comer Y había que trabajar Era otra época, era otra forma de vivir Y bueno, me tocó aquella, pues ya está, no pasó nada No pasa nada, eso hay que recordarlo con... Yo lo recuerdo con mucha Porque conocí mi pueblo muy intensamente Mucha gente que ahora la veo y me trae muy, muy buenos recuerdos Porque a mí me cuidaban mis padres, pero me cuidaba la gente No había tantos yogures Y entonces yo llegaba a una casa, toma, toma Y me daba a todo el mundo cosas de comer, de beber Porque eras un niño y le solucionabas la papeleta No tenían que desplazarse a por el pienso para... Para el cerdo, para las gallinas Para los animales, que entonces es lo que tú has dicho Había animales en todas las casas Y la gente era... Te recibía allí con ganas Sí, sí, teníamos un vínculo de paisano, evidentemente Pero eras fuerte Era tu familia Y nunca tuviste ningún... Ya había coches en aquella época No muchos, pero algunos coches había Nunca tuviste tractores Nunca tuviste ningún... No, no tuve nunca ningún tropiezo de ninguna historia Convivía el burro con todos los animales Estaba hablando del año 73, 75 Era un burro que, claro, entonces yo lo recuerdo el burro Pero entonces las personas, había más animales en las casas Sí, había más Y lo compró mi padre a una persona Que el burro era, bueno, era una maravilla Era un animal maravilloso Era docil Porque yo el día que murió, lloré como si fuera mi hermana Sí, bueno, sí Bien, también nos decías que escucháramos una canción de Queen Que es El show debe continuar What are we living for? Abandoned places? I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the pantomime Oh, the line Does anybody want to take it anymore? You show my scorer I show my scorer Shield my scorer Tone I show my scorer Inside my heart is breaking Bueno, el show debe continuar, dice Queen. Pablo, ¿por qué querías que escucháramos el show debe continuar? Pues mira, esta canción como la otra me marcó una época de mi vida que aprendí de ella, aparte de que yo he seguido a Queen siempre, me ha gustado siempre, que por muchas adversidades que la vida te dé tienes que continuar, tienes que seguir. Y oí esta canción y me llamó muchísimo la atención que este hombre conoceis la historia de él y que había que continuar. Entonces yo con la adversidad que tenía y conforme estaba me llamó muchísimo la atención. Te daba un impulso para continuar luchando. Que no hay que pararse, ¿no? Sí. Bueno, no te paraste, empezaste a trabajar bien joven, la adolescencia te la pasaste trabajando. Vamos a hablar después de esa etapa de repartidor de pienso, ¿dónde has trabajado, dónde empezaste a trabajar, cómo ha sido un poco tu paso por el mundo laboral? Pues mira, mi paso ha sido, fui vigilante jurado porque yo ya estaba muy cansado. Aparte, mi madre murió muy joven y bueno, a mí me marcó aquello mucho, me marcó de por vida, porque cambié de ser niño a ser adulto. Llegó un momento de mi vida que yo estaba ya cansado, mi padre, el hombre, ya estaba también un poco esto. Y yo decidí de irme a la Guardia Civil, pero me ofrecieron de irme de vigilante jurado. Y empecé a trabajar en la seguridad. ¿Dónde trabajaste? Empecé en el Pirulí, en Teorra España. ¿En Madrid? En Madrid. Luego me saqué el este de escolta y estuve de escolta con algunas personas. Y bueno, seguí en el mundo ese hasta que decidí, abreviado, de montar una empresa de estructuras de hormigón. ¿Te pasaste de la seguridad a la construcción? Sí, pero bueno, hubo una época de aprendizaje, hubo una época que estuve unos años trabajando y tal, y luego decidí a través de una persona que conocí en Madrid, pues bueno, montar una pequeña empresa, que luego fue bastante... ¿Te montaste en una empresa en Madrid? ¿Trabajabas sobre todo? En Benidorm, en Benidorm. En Benidorm. En Benidorm. Recuerdo que en el viaje de fin de estudio de tu sobrino Ismael, nos hiciste una visita allí. Al hotel, sí, exactamente. Digo, si yo creo que estuvo Pablo allí, aquel uno de los días que estábamos. Uno de los días fui a verlo. Y no sabía por qué. O sea, que entonces que trabaja... Yo tenía una empresa allí de estructuras de hormigón y puentes, porque se estaban haciendo un montón de la autovía, de Valencia, de carretera. Y trabajaba con una empresa muy grande de Madrid y hacíamos puentes y estructuras de hormigón. O sea, que esa fue tu dedicación en el mundo de la construcción, ¿fue esa o luego también...? No, no, fue esa. Luego hubo temporadas que a lo mejor estuve con mi hermano. Antes de empezar estuve con una empresa aprendiendo, hasta que yo ya me independicé, que me fue bastante bien, hasta que hubo una historia. O sea, que estuviste más o menos 25 años, 25 años, 30 años, ¿fue cuando te decidiste a montar la empresa? 35, sí, por ahí. 35 años más. 35 años, por ahí, sí. ¿Y estuviste cuántos años, más o menos? Pues 10 o 12 años. 10 o 12 años estuviste allí y vivías... Pero vivías en Manzanares, ¿no? Yo vivía en Manzanares, pero tenía otra casita allí en Benidorm, otro apartamento para estar allí. Ya, ya. Y los fines de semana, pues, nos veníamos a Manzanares. Ya, ya. Me venía a Manzanares. ¿Cómo? Y en verano mi familia, pues, iba allí todo el verano conmigo. Cuando mis hijos le daban... Vacaciones. Vacaciones, pues, nos iba, se venían conmigo todo el verano allí. O sea, que tuviste... No has trabajado en demasiadas cosas dentro de lo que... Yo he hecho algunas cosas, pero la base principal de mi vida ha sido vigilante, escolta y el hormigón. Y, a propósito, eso de escolta, ahí me llama mucho la atención. ¿Eso es muy delicado, muy peligroso? ¿Hay que ser muy responsable? ¿Qué es lo que más te piden en ese caso? El protocolo. Protocolo. Protocolo y la seguridad, evidentemente. Pero el protocolo. Ser escolta privado no requiere tanta... Como una escolta de la policía, de la Guardia Civil. Pero el protocolo y estar alerta de que la persona que lleve o con quien estés, pues, que no le hagan nada, que no la dañen. Pero a mí se me iba haciendo pesado aquello. Que te tiras muchas horas, no te dicen a qué hora te vas, no te... Y me causó... Pero, bueno, yo al final de un proceso terminé, empecé con un señor también, porque yo tenía eso y ahí estoy con ellos. Ya no estoy de escolta, ¿eh? Ya no estás. Estoy de mantenimiento. Ahora ya no estás de escolta. Luego hablaremos de tu paso desde la construcción a ahora. Pero yo lo de eso, mi vida laboral fue la seguridad privada y... Y la construcción. Y la construcción. Y ahora trabajas... Trabajo de mantenimiento. Entré como conductor y escolta con un señor y ahora ya se falleció y trabajo de mantenimiento de una finca que tiene. De una finca... Si puedes decir de dónde es la finca, de la provincia o de dónde. La toledana. La toledana. De recreo, una finca de recreo para ellos. Ya. Y ahí estás de encargo y de mantenimiento, ¿no? Sí, porque me fui con un compañero de mi jefe, falleció y me ofrecieron ese trabajo ya con 56 años y decidí estar con ellos porque estoy bastante bien. ¿Ahí llevas cuántos años? Nueve años. Nueve años ya. Esa va a ser seguramente tu última dedicación laboral. Pero sí, creo que sí. Ya le digo a mi jefa, digo, ya no me echa usted ni usted de aquí. Ya no me voy. Ya me quedo aquí, ¿no? Sí, estoy contento con ellos y ellos creo que conmigo. O sea, que funcione... Es que funcionan las dos partes, evidentemente. Sí, sí. Una finca, me imagino, grandota, ¿no? Y que tendrá mucha vida... Sobre todo los fines de semana, ¿no? Fines de semana, fiestas... Es de caza, me imagino, ¿no? La de caza la tiene aparte, pero está unido. Es que estaba ya de recreo, pero es el terreno suyo. Y todas las fechas, Navidad, Semana Santa, verano, porque son cinco hermanos, más hijos, tal. Pues todas las fechas hay gente. Algún fin de semana. Ahora los hijos van creciendo, hacen unas fiestas de estas de 18 años, tal. Sí, sí. Van... Bueno, todo eso te ha dado tiempo a crecer. Antes has dicho que empezaste en el pueblo, luego la seguridad, luego escolta, luego la construcción. Y luego te vino un momento malo. Y yo quería que habláramos un poco de la línea esa que hay entre el éxito y el fracaso. El caer, el levantarse. El levantarse, decir que estoy muy arriba, pero de pronto puedes caer. Esa línea entre el éxito y el fracaso en la vida es débil, es una línea débil. ¿Es fácil dar el paso de un lado para otro? Yo creo que es difícil, es muy difícil. Pero creo que las personas tenemos la capacidad de poder hacerlo. Sí, pero hablo... Para mí es difícil. ¿Qué más fácil, caer o levantarse? Caer. Caer es más fácil. Totalmente. ¿Y de qué depende que una persona caiga? Pues mira, yo en alguna de mis presentaciones lo he visto porque a lo largo de mi vida lo he aprendido así, porque yo he leído libros de un poco de filosofía y tal. Y la vida se define en dos monosílabos, el sí y el no. Yo creo que cuando uno cae es porque no tomas decisiones, porque no eres fuerte. No porque no eres fuerte, porque no eres capaz de decir sí o no. Porque yo, cuando uno cae, culpa a los demás. Y la culpa de caer es de uno, a no ser un accidente, a no ser hay motivos por ahí. Pero yo la culpa de mi fracaso me la culpo yo. Hace tiempo que lo decidí, que era yo. No culpaba a otras personas, pero fui yo. Sí, eras tú. Dices que es importante tomar decisiones. Tomar decisiones para decir sí o tomar no, o decir no. Yo creo que siempre estamos en un programa que hablamos de escuela. ¿Tú crees que es importante educar a los niños y a las niñas precisamente en eso? En que sepan decir sí y sepan decir no. Y se puede educar. Yo creo que sí. Porque yo a mis nietos lo intento hacer y a mis hijos se lo digo. Los niños tienen que aprender a perder y a ganar. No siempre el triunfo. Porque cuando todo es triunfo, no se valora nada. Tienes que aprender a perder y aprender a ganar. Y creo que para los padres, los que hemos sido padres, porque yo me he equivocado también, ahora desde abuelo lo veo desde otro punto de vista, creo que es muy importante. Que los niños aprendan a decir sí, a decir no, a que fracasen y a que triunfen. Y a que asuman las consecuencias. Y a que asuman las consecuencias de la decisión que toman. Lógicamente al nivel de responsabilidad que se le puede pedir a un niño. A nivel de la edad que tenga un niño, evidentemente. Estamos hablando mejor de que mi nieto, por ejemplo, un muñeco que lo cuide porque si se lo rompe no hay otro. A la edad que el niño tenga, evidentemente. Que no sea, no, lo rompo y bueno, como sé que me van a... ¿Mi abuelo me va a traer otro? Pues ya está, lo rompo y no tiene ninguna consecuencia. Tenemos que aprender a que sufran, no a que sufran. No. Sí, entre comillas, pero a que... A lo mejor que se esfuercen un poquito en conseguir las cosas. Que sufran, lo he dicho muy fuerte, pero que aprendan que hay que perder. Ya, bueno, con un poema que tienes tú en tu libro, una persona de este pueblo lo va a recitar y nos dice lo que te parece. Pernosté en el infierno, donde los cuchillos eran desgarros del alma. Pernosté en un sueño roto, sin remedios del corazón. Pernosté en la ignorancia, fruto de un equívoco pensamiento. Pernosté sin darme cuenta, o quizás fue un desconcierto. Fui un sueño roto que se reconstruyó. Fui lo que quise, pero ahora soy yo. Pablo, este poema, ¿qué te recuerda? Cuando estábamos leyendo el libro, yo le dije a Conchi que me gustaría que lo recitara. Porque creo que después de escucharte en la presentación del libro, define un poquito lo que tú querías comunicar. Pues mira, que estuve en el infierno. Estuve en el infierno y aprendí, hasta en el infierno aprendí cosas. Y tomé la decisión de salir del infierno. Pero que estuve en el infierno. Y solo se puede hablar del infierno cuando has estado en él. Cuando lo has vivido, ¿no? Cuando lo has vivido. Pero decidí de salir y luché y salí adelante. Y saliste y dices, ahora sí soy yo. Ahora sí soy yo. ¿Por qué? Pues porque organicé al Pablo que había en mí desorganizado. Al Pablo negativo lo organicé, luché contra él para organizar y salir de esa situación. Pablo, y vamos a hablar, para salir adelante, quién has recibido, me imagino, ayudas. Te han ayudado personas. Te han ayudado instituciones. Quería que hicieras un recuerdo a las instituciones o a las personas. Que me da igual concretar nombres o no. Eso ya lo que tú decidas. Sí, yo sí. Pero, ¿a quién tienes que agradecer? Yo pedí ayuda, por una información de un hombre que estaba conmigo en la calle, pedí ayuda a Caritas. Además, yo me gusta decirlo porque esa gente marcó mi vida. Porque cuando estamos fuera de que en nuestra familia o en nuestro entorno no hay nadie, Caritas pide Caritas. Pero Caritas es mucho Caritas y yo te lo voy a explicar en unos minutos. Cuando yo entré en Caritas, a mí fue Caritas quien me ayudó. Porque una persona sola en la situación que yo estaba, no estamos preparados, creo, para salir solos. Necesita ayuda psicológica, psiquiátrica y gente que te entienda. Porque a veces decimos, lo abandonaron los hijos. No, es que los hijos ni la familia puede asumir eso. Porque es muy fuerte, es muy esto. La situación en la que se ve. La situación es muy complicada. Yo a mis hijos no les tengo nada de que porque no me ayudaron ni a mi hermano ni porque no podían hacerlo. Al revés, estoy orgulloso de que estén ahí y ya está. Pero a lo que te refiero, yo a Caritas, yo he estado en Caritas, no he ido a otro sitio. Yo entré en Toledo, después vine a Ciudad Real, que hay un centro, Casa de Abarán. Y ahí fue donde yo estuve un año y medio, un año y medio de mi vida, dedicado a mí. En total, entre Toledo y Ciudad Real estuviste año y medio. Toledo estuve tres días. Ah, Toledo no fue nada. En Ciudad Real dos meses y en Deimiel el resto, año y medio. Y decidí, queriendo mucho a mis hijos, queriendo mucho a mis hermanos todos, que tenía que dedicarlo a mí. Porque si me dedicaba a mis hijos a tontear, no era el Pablo. Y yo quería que mis hijos estuvieran conmigo bien. Creo que quería no conseguir, quería no hacerles daño, pero creo que no lo conseguí. Pero bueno, lo que sí conseguí es salir yo adelante. Bueno, lo importante es que uno… Ahora es cuando puedo darles cariño y ahora es cuando ellos están a… Desde la situación en que te encuentras ahora, te ves con ellos mejor. Sí, y ellos, claro. Y ellos también. En aquella época que estabas lejos de ellos, ¿tenías, mantenías el contacto con tu familia o no? Yo no quería, no. No. Yo decidí que no. Quizás ellos hubiesen dicho también que no, porque mi situación era muy complicada y muy… Pero yo tomé la decisión de no verlos. Porque no quería hacerles más daño que el que les estaba haciendo, porque les hice daño. Les hice daño, esa situación les hace daño. Sí, pero bueno, ellos en todo momento sabían por dónde estaban o no. Sí. Eso sí, ¿no? Eso sí. No, que no lo sé. Y yo, el primer encuentro con mi hija, cuando tomé la decisión de Cáritas, el día ese que yo, el 27, aquel famoso de noviembre, yo enseguida llamé a mis hijos y a mi hermano, evidentemente. Ya. Y mis hijos, mi hija, quería verme y le dije todavía no estoy preparado, Natalia, ya te llamaré yo y yo… O sea, que estuviste año y medio sin ver a tus hijos. No, ya empiezas a estar mejor y ya los vas viendo. A mi padre, por ejemplo, que vivía, también llegué a verlo. O sea, llegué a… Pero fue muy, 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 muy difícil. Pero no sé por qué. Tomé una decisión firme, tomé una decisión… Y dices, Pablo, perdona, que estuviste tres días en Toledo. Solo en tres días ya palpaste que aquello era el sitio donde te podían ayudar. No, los tres días esos fueron muy mal. De impacto. Pero yo es que algo, alguien, algo, no lo sé, quizás yo mismo, decidí y dije, sí, esto hay que pasarlo y esto se pasará. Y decidí de día a día, no decir, bueno, si esto de aquí a un año y medio, no, yo decidí mañana, pasado y así. No sé, alguien se armó en mí, alguien me dio fuerza, algo pasó en mí. ¿Y estuviste en Toledo y cómo fue el tratado de la ciudad real? Porque tres días que el centro de Toledo es solo para dormir. Y entonces yo estuve allí y pedí porque me informaron de que Cáritas. Y la chica que allí había, me dijo, Pablo, esto está en Ciudad Real, ¿quieres llamar? Digo, sí, sí, yo quiero hacer el proceso, quiero salir de esta… De esta situación. De esta situación. Pues entonces me… Allí podía estar un día, pero como yo venía al proceso, estuve tres días hasta que hubo una plaza aquí en Ciudad Real. O sea que en Toledo solo dormiste tres noches y luego ya en Ciudad Real… A un mundo que no conoces, que no sabes… A convivir en un sitio… A un mundo de locos. ¿Cuántas personas conviviste? Veintisiete. Veintisiete personas. En el centro de Abrán. A un mundo de locos que lo que hablas desde fuera. Eso lo cogimos cuando no estamos en ese mundo. Veintisiete personas, ¿desde qué edad? ¿De los más jóvenes? ¿30 años más jóvenes? No, yo no… ¿Mayores? El más joven tendría 40 años. ¿40 años? Y dos mujeres que había. ¿Y hasta 70 ese año? 70, otro hombre que estaba mal, terminal, porque no tenía familia. Bueno, Caritas, esa gente es una maravilla. Esa gente no… Habrá trabajadores que sea vocacional, pero aparte de vocacional es que aceptan… O sea, llevas cuando nadie te quiere y nadie te escucha. Y ellos te escuchan y te quieren y te ayudan. Y sales adelante. Claro. Yo soy prueba y como yo hay gente. Y allí la estancia ya es todo el día, ¿no? En la casa de Abrán, completamente estoy de ahí. Todo el día. Estás todo el día, sales a trabajar o no se da la posibilidad de ser trabajado. No, allí hay unos trabajos hechos por ellos. Talleres hacen, ¿no? Talleres de tapicería y tú te entretienes. Te nombran limpieza de algunas cosas. Hay muchos voluntarios a aprender inglés. Yo me apunté en la escuela de adultos para sacarme el bachiller. O sea, hay muchas cosas. Si tienes ganas, puedes hacer muchas actividades. Cuando ya llevas un tiempo, al principio no puedes salir. Al principio lo único que puedes hacer… Es que eres un peligro. Es una bomba de relojería. Que no salga, ¿no? La primera es… Vamos, yo tenía… Pero no. Pero yo… Yo… Era día a día. Yo había compañeros míos que decían, bueno, ya me ha llegado la paga y tal. Yo estaba bien. Vamos, bien. Económicamente no. Pero yo tenía mi paro y tal. Y yo decía, no te vayas, no te vayas. O sea, yo no. Yo aproveché todo lo que Caritas tenía estipulado después de Abrán a un piso en Ciudad Real. Después del piso a no sé dónde. Todo, todo. O sea, después de… Porque yo quería enfrentarme a mis hijos bien. Otro Pablo. Enfrentarme a la vida de otra forma. De no hacerles sufrir más. De no sufrir yo, evidentemente. Estamos hablando… Han pasado ya más de diez años desde… No, diez más… Ahora… No, menos, ¿no? Ya fue en 2013 cuando… 2013. 2013, creo. 27 de noviembre de 2013 cuando… El 27. Cuando yo entré. …llamaste a la puerta en Toledo. Sí, en Toledo. Y ahora ya no. Ya llevas… Diez años y pico. Diez años. O sea, que… Aquí duro lo que dice. Año y medio, ¿no? Y ahora he leído que te dedicas… Has dado algunas charlas, ¿no? A personas en la calle o en Caritas. Sí, sí. ¿Dónde has impartido alguna charla? Cuando yo empecé a escribir, yo escribí algunas cosas y las puse o las dediqué a la casa. Pues la directora de Caritas de Ciudad Real, el director que había antes, y la chica y la psicóloga y eso. Pablo, ¿quieres ir a dar una charla a Puerto Llano, a TV+, por ejemplo? Hablar de los voluntarios, hablar de nosotros. Me metieron en un equipo de gente que éramos lo que opinamos desde lo que… Desde dentro, ¿no? Desde dentro. Y entonces, pues, yo empecé a escribir cosillas que yo las iba guardando, como tengo muchas, y las iba guardando. Y me pedían, pues, Pablo, vamos a ir a ver a los voluntarios otra vez de Alcázar de San Juan, porque ya me iba yo. Y hice una despedida, hice una esta para ellos. Una charla, que también lo dije y lo pone en el libro, a una política de España que decía que la ciudad había que limpiarla de vagabundo. Y a mí me… Y lo escribí sobre la ética humana y sobre la… Y cosillas esas, empecé a escribir. ¿Y qué recuerdo? Ya ibas por ahí, pero en las charlas. Te hablo concretamente… ¿De las charlas? ¿La charla la daba a personas de la calle? Sí, sí. ¿O no? Sí, a personas que te la daban. ¿O charlas abiertas? A personas de la calle, pero abiertas. O sea, ellos podían hablar. No, pero quiero decir, era un acto para más personas, aunque no estuvieran en la calle. Sí, había gente voluntaria. ¿Y qué te percibías tú en esas charlas? ¿Cómo te veían primero las personas que estaban en una situación, como habías estado tú antes, no? Claro, claro. Pues veían que… Yo veía a las personas que como que había… En el poco tiempo que nos conocíamos, sentían en mí mucha confianza. Y veían como un rayo de esperanza, como una luz, como algo… Bueno, yo no sé ninguna luz, pero bueno. Sí, pero bueno, yo veía… Era una prueba de que ha salido, como hay más compañeros, que yo hablo con ellos todos los días, ¿no? Y todo eso, cuando yo estaba todavía en el programa, pues te hace temas fuertes. Claro. O sea, yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Yo veía a uno que estaba conmigo, que había decidido de irse, y lo veías pidiendo a los tres días. Y es tan triste que eso te daba fuerza. O sea, las miserias de ese amigo mío me daban mis fuerzas para decir, si yo me equivoco, termino. Mira dónde voy, acabo ahí. Y las charlas me daban a mí vida, me daban fuerza, claro. Porque ya me motivaba. Yo, pues ahora voy a escribir esto. Pablo, que tenemos que ir a Puerto Llano. Pues voy a escribir, a ver qué les pongo. O sea, que has dado varias charlas ya desde… Cuando estabas en el proceso, ¿no? Sí. Y luego después también, ¿no? Sí. Ya cuando estás en el trabajo este… Luego escribí una cosa, Caritas hace una revista cada año o cada cinco años, es que no lo sé. Y me dijo la directora, el director de Caritas, que escribiera algo para… porque iba a entrar en un sorteo, que aquello pues también me motivó mucho, ¿no? Iba a entrar en un sorteo y… eso no está en el libro. Iba a entrar en un sorteo y se quedó la primera y fue la que pone en la añora, se llama la revista de Caritas o algo de eso. Y cosas de esas. Escribí un cuento para un concurso que había, que está ahí. Sí, el cuento de… El sueño del vagabundo. El sueño del vagabundo. Lo tengo anotado para comentarlo. Escribí muchísimas cosas. Ahí puse las que más me parecieron un poco esto. Sí, y que entonces ya sales de la casa de acogida, de la casa de Abraham y sigues manteniendo contacto con las casas, ¿no? Desde el río, sí. Yo sí voy casi… todos los meses voy una vez. Todos los meses vas a hacer una visita y… Y con la gente que está en la calle, me paro, hablo con ellos, les digo, estante a sitio, los invito a desayunar o se vienen conmigo. Y cómo… eso es lo que tú echabas de menos cuando estabas allí, ¿verdad? Poca gente hace lo que tú dices ahora, invitar a desayunar, charlar con ellos. Pero no porque sean… yo es que eso es un sitio, es una historia, hay que estar dentro para vivirlo. Hay gente que no lo hace porque sea mala persona y nada, porque tenemos muchos prejuicios y no queremos que nos vean con… Con personas de mala vida. Yo eso no. Esa situación, Pablo, tú ves a una persona que está en la calle y le dices, vamos a tomar un café. Yo no puedo hacerlo eso. ¿Te lo aceptan bien, aunque no te conozcan, una persona de la calle? Sí, porque yo no entro así, yo les hablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy Pablo, yo estuve como tú, hay un centro, yo al primero charlo con ellos. O les doy un cigarro, ahora que me dio no fumo, pero les doy un cigarro, hablo con ellos. Y si es un invierno y tengo que llamar a la policía porque dicen, sí, llevarme, ¿qué tal? O los veo enfermos, llamar 112, sí, yo no puedo. A mí una… no voy a decir nombre tampoco porque no quiero. Una persona que estuvo conmigo, cuando me vio con un compañero mío que había estado conmigo casi un año y pico y cayó, y yo me paré con él. Y entonces me dijo, Pablo, tú estás en otro… y le dije, no, yo estoy en el mismo nivel. Esa persona está conmigo y yo no puedo pasar al lado de ella y que esté enferma o que esté mal y no decirle hola, por lo menos. Sí, hola y si te hago falta, ¿no? Eso es importante, ¿no? Mantener esas… tus creencias, Pablo, de cualquier tipo, ¿te han ayudado? Sí. Las creencias tienen mucho que ver con la educación que recibimos, con los años de eso. Totalmente, totalmente. ¿Te han ayudado en todo este proceso que has tenido? Yo sí, sí. Yo desde niño, además, es como algo que tengo, que está marcado en la cabeza y se activa, o sea, eso se activa. Bueno, yo no soy… yo creo mucho en Dios, no soy una… no soy practicante, no practico casi nada, pero creo mucho en Dios. Voy a una misa, para conocer a mi pareja que, Paula, pues yo a veces la acompaño, pero no soy practicante total, pero yo sí creo en Dios. A mí me ha ayudado Dios. ¿Crees que te ha ayudado? Salud, ¿qué decías? Yo le he pedido muchas veces a Dios. Yo he hablado con Dios, yo hablo, como hablamos todos, Dios mío, tal, pero yo sí creo mucho. ¿Crees que te han ayudado las creencias, por tanto? En la posada del fracaso Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris, saca un sucio calendario de bolsillo y grita, Pero quien me ha robado el mes de abril, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Sabina nos habla de la posada del fracaso, del desaliento. ¿Qué cosas? ¿Qué te dice esta canción a ti, Pablo? Pues la más esta es ¿Quién me ha robado el mes de abril? Esa canción porque yo creo que yo no hice motivos para verme como me vi, pero tampoco soy especial para no verme. O sea, soy una persona normal que puedo estar y no puedo estar. Entonces yo he pensado en esa canción porque yo la he escuchado mucho porque tiene muchas cosas, la posada, el fracaso. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Qué he hecho yo para que me roben el mes de abril? Y por eso, pues bueno, decidí esta canción que me dice muchas cosas de mi vivencia en la calle. Es interesante. Es un poeta. Sí, Joaquín Sabina siempre dice en sus canciones mucho y es bueno para reflexionar. Sí. Hay que hacerle caso muchas veces. Muchas veces. Bueno, y la posada del fracaso está ahí y yo creo que, por lo que tú dices, la posada del éxito está en las casas de acogida. ¿Qué valor das tú a la casa de Abraham de Daimiel? Porque realmente es un poco el lugar con el que has conseguido salir, ¿no? Pues el valor, como yo estaba en el infierno, el valor es la gloria, el cielo. Cuando yo entré ahí, entré ahí, no, entré en Cáritas, la primera puerta. Yo entré al cielo. Bueno. Porque encuentras personas que dan la vida por los demás. Independientemente de que sean trabajadores, pero podrían elegir otra profesión. Porque ahí ven cosas y viven cosas muy desagradables. Sin embargo, pues dedican la vida a los demás. Quería comentar antes de, ya vamos un poquito con el programa por tres cuartas partes, de este primer libro, cuadernillo, que se titula Matices del espejo, de lo moral. Luego diremos que es el preámbulo probablemente de tu novela. Y quería que nos comentara algunos trozos. Yo he seleccionado algún trozo. Dice en un momento, se puede creer que haya dañado a personas de mi entorno, hijos y familia, pero eso no significa que les vayas a estropear su vida, porque ellos también pueden decidir. Con esto quiero reflexionar y decir que uno es culpable de lo que es. No debemos dejar que nuestros pensamientos vayan más de ese límite. ¿Qué quieres decir con eso? Pues mira, yo quiero decir que yo soy el responsable de mis actos, pero no de eso, porque decimos es que su padre fue, no, su padre fue, pero tú puedes ser otra cosa. Mi padre puede ser atracador de banco y yo decir, yo no voy a atracar. O al revés. O al revés. Entonces yo soy culpable de lo que soy, pero más responsabilidad no tengo. Pero tienes que luchar contra eso porque al principio tú te echas toda la culpa, toda la culpa. La culpa de lo tuyo y de los de tu entorno. Y de los demás, mis hijos, mis tal, mis por aquí. Pero tiene que llegar un momento en decir, yo estoy aquí luchando como un león, me ha pasado esto, tal, y yo tomé, yo tengo la culpa que tengo, pero no… Tengo la culpa de lo mío. De lo que tengo, no tengo de más. Claro. Bien. A mí no me pueden poner una cruz de por vida, a mí me la pueden poner. Sí, bueno. Pero que a mí me decolta. Me cuelgan el San Benito, ese que se llamaba antes. Yo eso lo tengo superado. Está superado, no. En otro momento dices, cuando una persona está en la calle, lo que experimenta es abandono personal que lleva a la pérdida de autoestima, que conduce al rechazo de uno mismo, al abandono personal que te aísla y te conduce a la autodestrucción. Física, psíquica, adicciones, etc. Claro. Tú cuando llevas en la calle un tiempo, va pasando el tiempo y la gente no te hace caso. Si pides, no te dan. Llega un momento, no puedes ir al baño, no puedes lavarte. Llega un momento en que ya lo importante en la calle es beber. Te da igual que piense la gente de ti, lo que hablen de ti. Te da igual ir sucio, te da igual ir limpio. Porque vas perdiendo la autoestima, vas perdiendo que nadie confía en ti, que todo el mundo te desprecia. Y eso en la cabeza le vas dando vueltas. Así es que no va a algún duro. Y te aísla, dices que te aísla, ¿no? Totalmente, totalmente. Te aísla total. Una persona en la calle, una persona que se siente aislada, ¿no? Aislada, aislada e invisible por la sociedad. Y entonces te llega a aislar, pero no por... Eso te lo creas tú, pero yo no culpo a la sociedad, pero te lo vas creando porque la sociedad... También ves lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? La reacción que tienen las personas cuando te están viendo así. Y entonces te llega un momento en que te aísla y dices... Dices también que hay que romper barreras para ser dignos como personas. Y que sea prioritario, y me gusta que pongas, la ayuda sobre los prejuicios, la empatía sobre la vanidad y, sobre todo, la humildad sobre el orgullo. O sea, ayuda, empatía y humildad frente a prejuicios, vanidad y orgullo. Eso puede ayudar. Perfectamente. Cuando nosotros vemos a una persona en la calle, te lo digo por mí. Yo voy a hablar de lo que yo he visto antes de estar en la situación que he estado. A veces no te acercas porque si me ve alguien, si no me ve alguien, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y tenemos muchos prescripciones... Ay, perdonad, perdonad, perdonad. No, no pasa nada, tranquilo. Y entonces lo que hay que hacer es que, si lo quiere hacer, ayudar a las personas que están en la calle, hacerlo desde el corazón y sin pensar en qué dirán, el que no dirán, y hacerlo, y ayudarle. Hacerlo con humildad. Con humildad, con humildad. Ni para que te vean ni para que no te vean. Hacerlo como tú... Como una cosa natural. Como te diste el corazón y pensar que son personas. Que yo soy el primero que me juzgo. Que yo a lo mejor antes opinaba de otra forma. Que no lo he hecho porque mi padre nos enseñó una educación, unos valores que están ahí, aunque... Aportas, Pablo, un dato. En un momento del libro que dices que está en riesgo de exclusión social un 28% de la población. O sea, que estamos hablando... Eso es un dato. Eso es un dato de Cáritas. Un 28% es más de la cuarta parte de la población. Se refiría a España, ¿no? Hay mucha gente, muchísima gente. Está en riesgo de exclusión social. En riesgo de verse, si no en la calle, porque algunos no llegarán a la calle, pero en situación de abandono social, ¿no? Eso es preocupante. Eso es un dato. Cuando yo lo puse, no sé qué fecha será eso, pero... Quizá ahora sea mayor, ¿eh? Quizá sea mayor. Se ha incrementado. Yo lo saqué en unos datos de... Me dio una psicóloga de Cáritas. Sí, sí. Y lo repite muchas veces el tema del infierno. Pero quería que nos aportara una pincelada sobre esto. Porque estuve en el infierno y solo se puede hablar de él cuando en él has estado. Pues imagínate el infierno que tienes una familia que no la ves, tienes unos hijos que no te llaman, no te escucha nadie, todo el mundo te desprecia, tú te valoras. Llega un momento en que el valor tuyo hacia ti mismo es menos diez, no cero, menos diez, porque vas creyendo todo, la mente, la mente te va... Si empieza con una cosa, se va machacando, se va machacando, y llega a ser tu propio infierno, tu mente que te va enfermando y te va enfermando, y llega a despreciarte, a crearte un Pablo, que era el que yo... que no te quieres ni tú mismo, evidentemente, te abandonas de lo anterior. Sí. Y es lo que pasa... Y eso es lo que tú llamas el infierno, ¿no? El infierno. Una persona que no ve salida por ningún lado... Nada, nada. Ve todo el mundo oscuro... Solo piensa en beber, en beber, en sobrevivir, pero no ropa, ni mejor ropa, no, sobrevivir. ¿Y dónde vas a dormir que no te peguen? ¿Dónde vas a dormir que no te peguen? Que no te peguen. Normalmente la gente que estamos en la calle, que hemos estado, yo estoy en la calle. A veces sufren agresiones. Y las mujeres, yo tuve dos compañeras en el Casa Abraham, que el otro día había una y nos abrazamos llorando, porque yo había gente que quería pasarse con ella y yo estaba entre medias y decía, ¿de qué vas? Una mujer y una de ellas me quiere como si fuera su hermano, que el otro día la vi que está recuperada, llorando y digo, ¿a qué dos niños en mitad de la plaza de Ciudad Real? Eso está bien. Pero tienes que, cuando tú llegas a un pueblo, lo primero que haces es buscar donde dormir. Normalmente lo haces fuera del pueblo. Normalmente, según estés a la cabeza y según a ella. Y aquí viene en tu libro un cuento que se llama El sueño del vagabundo. Que hablas de, pues, los compañeros del vagabundo son otros vagabundos, pobres, alcohólicos, marginados. Toda la gente invisible en la sociedad. ¿Y cuál era el sueño de ese vagabundo? ¿Acaba bien? ¿Es un sueño? El sueño, sí. Acaba bien, es un sueño y es un cuento. Acaba que tiene un sueño, a mí me deja de entrar en su sueño. Yo entro en el sueño del vagabundo. No lo sueño yo, yo entro en el sueño. Y acaba soñando que cada persona, cada persona del país, pues, dona al día 25 céntimos. 25 céntimos. Que es lo que le dan a él, le ponen en su pequeña gorra un día y la gorra le habla, habla con el vagabundo. Y le dice, amigo, poco hemos sacado hoy. Y él coge la moneda y empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, pues, se crea el sueño y en el sueño entro yo. Y ese sueño, el de los 25 céntimos… Sí. Ese sueño acaba que se unen porque la gente de la calle es muy andadora. Lo ve en Teruel, lo ve en… O sea, la gente no le importa el abigo, a Coruña o… ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo se desplaza la gente? Pues, a través de curas, de ayudas, de autobuses que pagan y andando, ¿eh? Andando también, en las instancias no son muy largas, caminando, ¿no? El sueño de los 25 céntimos. Y aquí, al final del cuento, me gustó que dices, esto solo ha sido el sueño de un vagabundo. Pero a veces los sueños son la solución de lo cotidiano. Si perseguimos sueños, quizás alcancemos, alcanzaremos metas. O sea, que es bueno soñar y soñar con cosas concretas. Con límites, con límites, claro. No soñar voy a tener un avión, pero los sueños son soñar, soñar. Lo que pide este de 25 céntimos no es ningún sueño, 25 céntimos prácticamente cualquiera puede coger 25 céntimos. Yo soñé en estar bien, yo lo he soñado, pero he luchado por ello. Sí, sí. Y dices que en la vida el mayor fracaso es no intentarlo, ¿no? No intentarlo. Eso es un pensamiento que… Ese pensamiento es de Teresa de Calcuta o alguna persona de esas. ¿Cuándo te llegó a ti ese pensamiento? Es decir, quiero… Pues me ha llegado más veces en mi vida que solo esta, pero en esta fue total. Fue decidir, Pablo, hasta aquí hemos llegado. Y la noche aquella, te puedo contar, que yo era el infierno, no, peor que el infierno. Yo aquella noche me hubiese ido al infierno, porque era sin beber, con síndrome de abstinencia, con helado, sin ropa, frío, en un campo, en el campo, sin saber dónde estaba el norte, ni la luna, ni nada. Y aquella noche yo decidí y se acabó. ¿Y esa noche fue la misma que te acercaste a la casa de Cáritas? Esa noche no. A la mañana siguiente, no. Yo te lo voy a contar en un minuto. Sí, sí, yo no tengo… Yo todo lo que pueda ayudar y hoy hay que lo escuche la gente, por si alguno supa algo. Yo aquella mañana me fui a una farmacia, me vio el farmacéutico, que tengo que llevar un libro a este hombre. Sí. Me vio en la farmacia y me dijo que no podía, porque ya le había gastado la medicación. Ya. Y me dijo, no sé por qué me da algo, pero le voy a dar unas pastillas. Y me dijo donde podía dormir aquella noche y a raíz de ahí, ya ahí empezó. Ahí empezó. Y quiero ir a ver al farmacéutico. Es decir, ¿se acuerda usted de mí? Sí, sí. O sea, que fíjate… Porque fue mi principio. Aquella noche hubo otro… Aquel hombre te escuchó. Sentiste tú que te había… te había comprendido. Y abrió una medicación que no se puede andar con ella jugando y me la dio. Tómacela. Pero prométame usted y le dije, yo estaba lúcido, yo estaba mal, pero me fui a dormir, a una casa que tenía nadie de un cura, dormí allí. Allí hubo un señor que era vagamundo, no alcohólico, me estuvo explicando, tal, y a raíz de esa… ya, de ahí fui yo a Caritas. Ya no salí de Caritas. O sea, que lo intentaste. Y también dicen varias veces en el libro que parece mentira que en el siglo XXI te asusta que los valores básicos no se respeten. Los valores básicos, los derechos de las personas. ¿Crees que…? No, eso está por los suelos. Parece que hay personas de diferentes categorías, ¿no? Los valores de las personas, el atender a las personas. Si no fuera por estas entidades, creo que hay más sitios, hay gente. Yo creo que en Caritas hay más personas. Pero que es que el problema de todo eso es que creemos, creemos, que yo también, yo creo que viene el libro y lo explico alguna vez, creemos que estamos exentos, lo vemos y parece que no es cosa nuestra. Que no nos puede pasar nunca. Y somos ciudadanos, nos puede pasar totalmente. Sí. Si a mí esto me lo cuentan, si me cuentan lo que me iba a pasar a mí, no me lo creo, pero me ha pasado. Y ahora, a lo largo de mi vida, me alegro que me haya pasado porque estoy valorando cosas que no es que antes fuese malo, que no me daba tiempo porque vivía en un mundo que era irreal. No priorizaba cosas, no valoraba a una persona en la calle, no valoraba cosas. Me dedicaba a generar o riqueza o tener mejor coche o ir mejor a una boda y para mí eso no son los valores. Más lo externo, más lo que se ve que lo que una persona tiene por dentro, ¿no? Eso es, eso es, los valores que tenemos. Los valores y las pequeñas cosas. Porque cada vez nos distanciamos. Vosotros, los dos, porque somos del mismo pueblo, os acordáis que todos los vecinos, toda la gente, eran las familias. Eso en el pueblo se ha perdido. Sí, se ha perdido. Los vecinos ya… Imaginad en una ciudad de cinco o seis millones de habitantes. Ahí no hay nadie. Entonces, se está perdiendo totalmente. Se está perdiendo la parte humana, la parte de la relación personal que es la que tiene más valor. Yo quería, porque estamos ya casi acabando, Pablo, aquí, ¿cómo dices tú lo de entrar en Cáritas, Toledo? Dices, cuando entré por la puerta de aquel albergue de Cáritas en Toledo, mi vida era una tormenta de perdedor. Pero hubo una lucidez en mí que me dijo, Pablo, hasta aquí hemos llegado. No hay más que perder. Pero sí mucho que ganar. Aquel día, mi decisión fue firme. Pasara lo que pasara, la tormenta de mi vida tendría que amainar. Aquella noche, cuando yo pasaba por esa puerta, me acordé de Miguel de Cervantes. Yo he leído bastantes libros de filosofía. Y el libro que más me ha gustado en toda mi vida, voy a empezar a leer libros con 16 años, de filosofía. Ha sido El Quijote. El Quijote habla de la humildad. Habla de la valentía. Habla de la razón. Habla de filosofía. Habla de ética. Por eso pongo, no me acuerdo lo que has dicho, entré con una esta de perdedor. Sí. Hubo un... ¿Qué dijiste? ¿Hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí hemos llegado, amigo Sancho. Ya he perdido todo. Como comenta Cervantes en alguna de sus estas. Y ese libro, yo pensé en él. Aquella noche pensé en Cervantes, en el libro. Porque hay una esta, que no recuerdo bien, que el que lucha consigue. El que no lucha no consigue nada. Y yo creo que era la última baza que me quedaba. Sí. Y la última frase que te quería leer es... Porque ante una gran adversidad, la constancia, la humildad, la perseverancia y la fe en uno mismo nos llevará a la vida. A la vida. Porque lo importante es estar en la vida, ¿no? Sí. La constancia, sí. Lo importante es estar en la vida. Y para eso... La constancia pudo a la inteligencia. Yo no sé si hay algún pensamiento por ahí o en el otro libro. Pero la constancia pudo a la inteligencia. La inteligencia se hizo vaga. Lo pongo yo así. Porque si eres inteligente y no eres constante, no vas a conseguir nada. Pero la constancia sí consigue cosas. Bueno, Pablo, le hemos dado un buen repaso. He intentado dar un repaso al libro. Ángel, yo he venido muy, muy a gusto. Y con José, que ha sido compañero de escuela y tenemos buenos recuerdos. Bueno, y antes de despedirnos, ¿para cuándo la novela, Pablo? Pues la novela pensaba hacerla en mayo, pero no va a poder ser porque tengo muchas citas con este libro. Me han llamado de muchos pueblos, de Manzanares, de Imiel, a través de mi jefe en Madrid. O sea, tengo un montón de fechas y no sé. Pero me gustaría para mayo por ahí, pero no lo sé. No lo sabes. Mejor así, porque si es por las circunstancias que estás exponiendo, que vas a estar con el libro difundiéndolo... Además, por la causa que lo estoy haciendo... ¿La recaudación para quienes, para Cáritas? Para la casa de Abraham y Caigérico. Toda la corrección de los beneficios. Porque yo no... Sí. Ya. Cubre gasto y ya está. ¿Y cómo se llamará? Creo que cambia algo. El espejo de lo moral. Sí, ahí puse lo moral porque era lo que aprendí yo con la moral. El espejo de la moral. El libro, en la novela... Yo te puedo hacer un pequeño balance del libro. No, hagamos spoiler. No, yo creo que... Yo creo que no... A mí no me importa decir dos cosillas y ya está. Cuando se dice dos cosas, bueno, para que la gente se sitúe... Es sobre esto, pero no es sobre mí. Es unos... Unos personajes ficticios. Unos personajes que analizan, viven en la calle, luego después salen, luchan, tal... Pero no tiene que haber nada. Pero es dedicado a las personas sin hogar. Bueno, yo te quería acabar con unas palabras de Nelson Mandela, que decía que la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Y la educación realmente lo que a ti te han hecho en la casa de Abraham creo que es educación. O sea, es verdad que educación en unos valores, en unos valores religiosos, pero también en unos valores humanos. Porque si no, el crecimiento ese personal que has tenido es difícil llegar a hacerlo. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por este rato que hemos pasado. A vosotros, Ángel, y ya lo digo, haya lo que necesitéis, yo estoy dispuesto. Te acompañaremos y si hace falta en cualquier momento que en una charla de esas te acompañemos, no hay ningún problema. A mí sería un placer acompañarte. Y cuando estés con la presentación de la novela estaremos al tanto para hablar de la primicia. Ya que está aquí con vosotros, yo lo diré, además, os vaya a enterar por verlo. Bueno, pues decir que ha sido un auténtico placer compartir estos minutos y conocer de primera mano. Te agradezco la sinceridad por lo que has contado la experiencia de tu vida, donde has pasado por momentos dulces, menos dulces, malos, muy malos. Y la línea que has emprendido de escribir con este libro, que yo creo que es realmente el preámbulo de la novela. Son los matices de la novela. Los matices de la novela. Y ya veremos cuándo se publican. No olvidéis sugerir a los que nos escucháis temas o preguntas relacionadas con la educación o la cultura, llamando al 641-129-829 o dejando el mensaje en el WhatsApp. Antes de despedirnos, José, muchas gracias por tu tarea con el sonido. Bueno, gracias a Pablo. Es bueno recordar momentos de la infancia y tiene las puertas abiertas aquí para cuando quieras venir. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Gracias también de nuevo a Antonio y Paulino por subir los contenidos de este programa a las redes. Y el miércoles 31 dedicaremos el programa a charlar con una persona significativa en la vida de nuestro pueblo. Hablaremos con nuestro párroco desde hace bastantes años, Julián Plaza Pérez de Madrid. Y a partir de este programa haremos un pequeño paréntesis debido a una intervención quirúrgica. Entonces, no sé cuándo volveremos, quizás en un par de semanas o tres, pero eso ya el tiempo lo dirá. Y recordad, antes de despedirnos, que para que la barbarie no nos siga invadiendo, cultura y educación. Y buen ejemplo de ello ha sido el programa de hoy, donde hemos charlado, hemos hablado con Pablo, persona autodidacta en el mundo de la literatura, porque no ha estudiado en ningún sitio literatura. Y, sobre todo, ejemplo de superación personal a nivel, a todos los niveles, a nivel social, a nivel personal, a nivel cultural. Enhorabuena, Pablo, por tu lucha y por estar donde estás. Y, además, me gusta que agradezca que hayas pasado por una situación mala para vivir mejor lo que estás viviendo ahora. No es que sea recomendable, pero es importante aprender de eso. No podía estar a medias tintas, tenía que ser sí o no. Pues me alegro mucho de que hayas recuperado toda esa convivencia con tu familia y que esté aquí en el pueblo todo lo que haga falta. Muchas gracias. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Gracias por vuestra escucha y buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días. 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 Buenos días.